¿Qué es la marca personal? Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar algo de marca personal. A veces me preguntan qué es la marca personal, si es importante la marca personal y si un profesional debe desarrollar su marca personal de forma intensiva o de forma pasiva. En este momento vamos a hablar de los cuatro niveles de marca personal para saber en cuál de ellos nos encontramos y en función a esto poder generar un plan y una estrategia de marketing. También me han dicho que cuando un marquetero quiere hacer su propia marca personal es como si un cirujano se quisiese operar a sí mismo. Así que lo que yo sugiero es que también se busquen alguna persona que los ayude para poder revisar una estrategia. Si estamos hablando de una estrategia de marca es como si estuviéramos haciendo una estrategia de marketing y por lo tanto tiene que estar escrita, tiene que estar revisada, tiene que estar presentada y tiene que estar revisada en grupo. Así que si tratan de hacer ustedes su marca personal, su estrategia de marca por sí solos van a tener una limitada oportunidad de que les vaya bien. Lo que les recomiendo es que hagan el primer boceto de ustedes donde se sientan cómodos y luego lo revisen con algún amigo, con algún coach, con algún profesional de la estructura de marcas, con algún marquetero para que pueda pulir esta estrategia y puedan hacer un plan de acción. Construir una marca toma tiempo, construir una marca toma consistencia e intensidad en las actividades. Vamos a ver ahora entonces cuáles son los cuatro niveles de lo que es una marca personal. Una marca personal nos la dan cuando nacemos. En realidad nos dan nuestro nombre y apellido. Este nombre y apellido nos sirve para poder identificarnos. Si es un nombre y apellido muy común, por suerte mi nombre no es común, mi nombre es Anwar, tuve la oportunidad de tener una marca diferenciada, pero hay nombres y apellidos que son un poco más clásicos y más comunes, aquí tendríamos que agregarle alguna pizca adicional de creatividad para poder diferenciarnos cuando comenzamos a construir sobre esta marca. Entonces tenemos los cuatro niveles, uno de ellos es el nivel cero. ¿Cuál es el nivel cero? El nivel cero es aquel que tenemos de conocimiento en los grupos cercanos a nosotros, los grupos del colegio, los grupos del barrio, los grupos de la universidad y los grupos del trabajo. Todas las personas que nos conocen ahí y son amigos nuestros, está bien, pero está bien en un plano personal. Si queremos crear una marca personal en un plano profesional, tenemos que hablar de otro nivel. Entonces el nivel cero es aquel del cual solo nuestros amigos cercanos nos conocen y muchas veces desconocen cuál es nuestra especialidad, desconocen cuál es nuestra promoción, nos conocen como personas, pero no nos conocen como marca. Es aquel nivel cero es cuando entramos a un seminario, por ejemplo, de nuestra especialidad, donde es un seminario de marketing, un seminario de ingeniería, un seminario de alguna especialidad y solo nos conocen las personas con que vamos al seminario. No sabemos quiénes hay, no sabemos quiénes están y por más que hayan 400 personas, solo conocemos a las dos personas con las cuales hemos ido. Este es el nivel cero de conocimiento y es donde una marca está en estado de desconocimiento porque nadie sabe quiénes somos y nadie sabe qué hacemos. En este caso, donde nuestra marca personal es diferente a la especialidad de la categoría, no tiene ninguna relación nuestro nombre con la especialidad que hacemos. No tiene ninguna relación nuestro nombre con que seamos marqueteros, no tiene ninguna relación nuestro nombre con que seamos community managers. Entonces, este estado cero es el que nosotros debemos identificar, si estamos ahí para poder comenzar a construir nuestra marca personal en eso. ¿Cuál es el nivel uno? Es un nivel donde se puede decir que somos conocidos. Aquel nivel donde cuando llegamos a un seminario, cuando llegamos a un grupo de especialización, de nuestra especialización, conocemos a algunas personas, sabemos, ah, mira, este es el referente tal, este es el speaker, esta es la persona que hace tal cosa, y por ahí algunos nos conocen a nosotros. Pero la relación de nuestra marca personal es unidireccional con la categoría y la especialidad que tenemos. Nosotros conocemos a los especialistas, nosotros conocemos a la gente de la categoría y nosotros somos parte de la especialidad. Pero nuestra marca personal está relacionada con la categoría y la categoría no está relacionada con nuestra marca personal. Es por eso que, si estamos en este nivel, lo que tenemos que tratar es ir al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es un siguiente nivel donde la categoría se alinea con nuestra marca. Es un nivel donde, un nivel dos, donde somos reconocidos. Es decir, cuando entramos a un grupo de especializaciones, o un grupo de especialidad, o un seminario donde vamos con la especialidad, la gente nos reconoce como que somos marqueteros, como que somos community managers, como que somos doctores o que somos ingenieros. Se acercan a nosotros de ingeniero a ingeniero, de doctor a doctor, de marquetero a marquetero. Es un grupo donde las personas nos comienzan a relacionar con la categoría. Es decir, un grupo donde somos conocidos o reconocidos es donde la marca personal está alineada con la categoría y además la categoría está alineada con nuestra marca personal. Ese nivel donde nuestra marca persona y nuestra marca profesión y especialidad está alineada en una sola línea y somos conocidos en el mercado y reconocidos. El cuarto nivel y es el que todos buscamos es donde somos referentes. Donde la categoría se apoya en nosotros y nosotros le aportamos a la categoría. Es donde las personas nos buscan porque sabemos algo. Las personas nos buscan porque tenemos una especialidad. Es donde las personas dicen, si quiero saber de marketing, ¿a quién le pregunto? Si quiero saber de insights, ¿a quién le pregunto? Si quiero saber de neuromarketing, ¿a quién le pregunto? Si quiero saber de techos de madera, ¿a quién le pregunto? Si quiero saber de cardiología, ¿a quién le pregunto? Y este es un nivel donde tenemos la capacidad de estar en una lista privilegiada. Si nosotros le preguntamos a las personas, ponme en una lista cuáles son los 10 marqueteros de shopper que conoces o los 10 marqueteros de insights que conoces o los 10 especialistas en neuromarketing que conoces o los 10 especialistas en techos de bambú que conoces, esa es la lista de los top 10. Es una lista donde la marca personal apoya la categoría. Si yo les preguntase que pongan a los 10 médicos que conocen y ustedes pueden nombrarlos, esos serían los 10 doctores referentes para cierta categoría. Si yo les pidiese que pusiesen a los 10 arquitectos de edificios más conocidos y ustedes pueden hacer la lista de los 10, esos serían los arquitectos referentes en la categoría. Si yo les pidiese que pusieran a los 10 marqueteros del mundo, esa sería la lista de marqueteros referentes. Pero también puede haber, dentro de lo general puede haber especialidades. Si yo le preguntase a ustedes que pusieran una lista de las 10 personas que más sepan de insights de consumidor en el mundo y ustedes lo pusieran. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿en qué especialidad están ustedes como marca personal? Y en esa especialidad yo le haría la misma pregunta. ¿Ustedes son capaces de hacer una lista con los 10 especialistas y esos 10 especialistas los reconocerían a ustedes como referentes? Es decir, si ustedes estuviesen en marketing y ponen la lista de los 10 marqueteros, esos 10 marqueteros los conocen a ustedes, ustedes son los referentes de ellos, eso los va a ayudar también a poder situarse en qué nivel de marca personal se encuentran. Porque para poder hacer una estrategia de marca personal o cualquier estrategia de marketing, el primer punto es saber dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos, es imposible crear una estrategia hacia algo. Porque la estrategia responde al cómo, al dónde queremos llegar. Y si no sabemos de dónde partimos, podemos llegar a cualquier lugar. Tenemos que estar en el top of mind de las personas para ser referentes, para que nuestra marca sea potente, para que nuestra marca nos anteceda cuando vayamos a una entrevista de trabajo, para que nuestra marca nos anteceda cuando hablen de esa categoría o especialidad. Eso es muy importante, porque las marcas referentes son las que más capacidad de cobrar tienen. Imagínense las marcas de ropa. ¿Cuáles son las marcas de ropa que cobran más? ¿Cuáles son las marcas de ropa que tienen la capacidad de poner un precio mayor? Igual los profesionales. Los profesionales referentes son los que tienen la capacidad de poner un precio mayor a sus servicios, a las horas que... Y cuando los van a contratar, les van a pagar no por los que ustedes han hecho en el pasado, sino por los que son capaces de hacer en el futuro. Y esto además está relacionado con su marca personal. Una marca personal que es referente, es una marca con valor. Y lo que le van a pagar es mucho más que si se hubiera una marca en el nivel cero. ¿En qué nivel están ustedes? ¿Qué están haciendo para potenciar profesionalmente su marca? El top of mind es importante. Si estuviéramos en la parte alta de la lista de referentes, es nuestra marca que está en el top of mind. Pero no estar en una lista de 10 es como entrar a una bodega, siendo una gaseosa, y nadie nos conociese como marca. Es una marca que nunca ha tenido publicidad, es una marca que no tiene referencias, es una marca que no tiene ningún valor perceptual para el consumidor. Esa marca no vale nada. La gente va a comprar una marca que es conocida. Por eso es importante trabajar nuestra marca profesionalmente, si somos profesionales. Si tenemos servicios que ofrecer, ya sea de forma dependiente o de forma independiente. Si es de forma dependiente, pues nuestra marca servirá. Y si es de forma independiente, siendo asesor o consultor, o dando charlas o dando conferencias, o vendiendo productos o siendo empresario, nuestra marca nos tiene que anteceder para que nuestros productos y servicios tengan un mayor valor. Entonces, eso es lo que hemos visto de marca personal hasta el día de hoy. Simplemente voy a centrarme en los cuatro niveles. Hay otros ángulos y otros talleres que también podemos hacer donde es cómo construir una marca personal. Hay metodología para cada nivel para construirla. Aprovechen las redes sociales, googleense para ver en qué nivel de marca personal está. ¿Qué sale cuando pones tu nombre en Google? ¿Salen cosas positivas? ¿Sales para comenzar? ¿Estás en la primera página de Google, en la segunda página de Google? Recuerden que en Google solo lo que existe en la primera página existe y lo demás no existe para nadie. Nadie entra a buscar en las segundas, terceras o cuartas páginas. Traten que su marca personal, su nombre, esté adelante cuando pongan su nombre. Cuando pongan su nombre, aparezca arriba y los atributos de la marca alineado a su nombre tienen que ser positivos. Messi no solo es un jugador. Messi es un buen jugador. Es el atributo que se le asocia a Messi. O sea, no solo basta aparecer, sino también que trabajemos en que los atributos alineados con nuestra especialidad sean los que están ahí. Así que hemos visto los cuatro niveles. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que a todos ustedes les sirva, que los comiencen a aplicar si es que son profesionales, si son empresarios y deciden construir una marca personal. Muchas gracias a todos.